Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida y Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la asocia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida, mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la asocia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Música 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 Música